Dale pues, seguimos avanzando, banda de renovación por acá, así tenía que ser este corriazo de los ninis Marca la compa Ramírez dice No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando viste un niño bueno con un rifle en la mano, la escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina, los ninis somos de acción La montaña patrocina, los ninis andan muy fuerte, patrullando Culiacán Con puros NVR-20 que se matan por Iván, van abriendo los caminos con puro rifle alemán Aquí hay más cuernos de chivo que les hay para rezar Cuando los ninis se mueven, no es para felicitar Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento de quejas, más de rato lo cerramos, atacamos como hormigas Tenemos cinta de fresa, la verdad que no lo creo Si no vengo a la cerveza, el pato brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos un presupuesto, cuando somos, somos varios Somos los que debemos y son quienes respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores, con los hijos del señor ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo patrón Saludan con la mirada cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada, que ninguno los domina No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida El empreso en la orden El cabo les dijo serio Este mismo parágrafo, sé que viene el 20 y los veo Los detalles por el radio, les explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván así lo ha dicho, saben que nunca fallamos Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga, otros andan rasurados Un tope son y montadas, en el mira los chavalos Me presentan a la empresa Los ninis son de guía Así tiene que ser